El Banco Central de Nicaragua anuncia la emisión de mejoras en los billetes de 10 y 20 Córdobas con el propósito de mantener un buen estado los billetes que están al servicio de la población nicaragüense. Esta emisión es continuación de la efectuada en el 2015, por tanto los nuevos billetes mantienen el mismo diseño, aunque estos incorporan mejoras considerando los avances en la tecnología. Los nuevos billetes de 10 y 20 Córdobas tienen un elemento táctil que facilita la identificación para las personas con discapacidad visual. Esta característica se encuentra en la parte inferior derecha del anverso y en la parte inferior izquierda del reverso. En el caso del billete de 10 Córdobas, el elemento táctil está constituido por seis puntos ubicados en dos columnas de tres puntos cada una, mientras que en los billetes de 20 Córdobas son nueve puntos distribuidos en tres columnas de tres puntos cada una. La segunda mejor es una banda iridicente en el reverso de los billetes, la cual consiste en imágenes de palmeras y el número 10 en los billetes de 10 Córdobas y las imágenes de algas y el número 20 en los billetes de 20 Córdobas. Estas imágenes cambian de color dependiendo del ángulo de inclinación e iluminación. Finalmente, informan a la población nicaragüense que los billetes de 10 y 20 Córdobas actualmente en circulación conservan su valor liberatorio y que continuarán circulando junto a estos nuevos billetes hasta que sean sustituidos de manera gradual conforme su deterioro.